Ay que grandiosa es la vida si tienes por quien luchar Te va cada hora es tu vida, eso no te ha de importar Para llegar a la cima el cuero te va a sudar Que orgulloso ahora me siento se me escapan los suspiros Ando feliz y contento por Dios soy muy bendecido Darme los hijos que tengo, chambeadores y cumplidos Ser que ese es mi primer nombre muy grande de corazón De que uno humilde lo saben honrado y trabajador Mis hijos son mi legado y lo digo con honor Sergio Anaya y El Mayo y Lalo Mique Dudar Los tres pura dinamita si se trata de chambear Es la herencia de su padre y no la quieren cambiar Dejo en el segundo grado sin título y sin dinero No llegué a ser licenciado ni tampoco un ingeniero Mis hijos aquí adelante con esfuerzo y con espero El título que ahora tengo lo disfruto es la verdad Para dirigir el barco hay que saber dónde estás Ser padre no es cualquier cosa, es responsabilidad Adiós todos mis amigos de mi bello Michoacán Ser que es el que anda docente pero pronto lo verán Como recuerdo esas calles de mi lindo Apatzingán